¿Qué es la reunión? A Lula le gustó mucho esta región, no la conocía. Me dijo ahorita, qué bueno que me trajiste para acá porque cada día conozco más a Venezuela, a su pueblo, a su gente, a su historia, a su potencial. Y acordamos un conjunto de cosas. Una de ellas que acordamos fue vernos dentro de 13 días, vamos a estar Dios mediante, en Belendo, Pará. Él ha sido invitado al Foro Social Mundial, que va a ser este año allá en Belendo, Pará. A mí me llegó la invitación para días distintos. Acordamos vernos el mismo día para hacer un foro allá con los movimientos sociales de todo el continente. Evo viene, va a ser una interesante reunión. Bueno, va a ser como una minicumbre. Ahorita estábamos coordinando para vernos allá almorzar, conversar los presidentes un poco antes y luego irnos al Foro Social Mundial. Eso va a ser el 28, 29 de este mismo mes de enero. Luego hablamos de los temas de pendiente de UNASUR, del Banco del Sur. Hablamos de un convenio de inversiones conjunto para Brasil-Venezuela. Y hemos acordado, hemos comisionado a nuestros ministros para que nos presenten la propuesta. Hemos revisado un conjunto de proyectos binacionales, energéticos, petroleros. Hemos acordado trabajar juntos en Bolivia, en un polo gas químico que se va a instalar allá, se va a levantar allá en la zona donde ayer estuvieron Lula con Evo. Bueno, hemos hablado de la situación de América Latina. Hemos hablado de la expectativa por el nuevo gobierno de los Estados Unidos. Hemos hablado del tema del Oriente Medio, tema de África. Preparándonos para la cumbre de las Américas, así llamada, que será en marzo, aquí mismo en Trinidad y Tobago. Preparándonos para la cumbre de América del Sur con los países árabes, que será en Catar dentro de pocos meses. Y luego la cumbre africana con América del Sur, que será en Caracas, también en los próximos meses, posiblemente en mayo, junio. Bueno, estamos hablando del próximo viaje mío a Brasil y el de Lula dentro de seis meses para acá, a inaugurar un conjunto de obras que estamos haciendo, como el central azucarero Ezequiel Zamora en Barina, la escuela agroecológica con los sin tierra, Paulo Freire también en los llanos de Barina, las plantas de fabricación de etanol y de un conjunto de productos para nuestra gasolina verde. Presidente, infinidad de temas hablamos, ¿no? De integración y muy contentos de lo que hoy vimos, porque vinimos además a ver resultados. Por sus frutos los conoceréis. Avanza la integración, la unión entre Brasil y Venezuela a paso firme. Presidente, le voy a preguntar algo respecto a la posibilidad de la entrada de Venezuela al Mercosur. Presidente, se estima, según se devuó la rueda de prensa, que va a ser entre marzo y abril. Una noticia bastante importante para nosotros. Es muy importante, muy importante. De hecho, nosotros ya estamos en Mercosur. Somos países, miembros asociados desde hace varios años. Y fíjate tú, siendo miembros asociados de Mercosur, todo lo que hemos logrado con Brasil, con Argentina, con Uruguay, ahora con Paraguay. La relación de intercambio entre Brasil y Venezuela, por ejemplo. Lula decía hoy que era de 600 millones de dólares cuando él comenzó, cuando él llegó. Pero si nos vamos más atrás, cuatro años antes, cuando yo comencé a gobernar, era prácticamente cero. Venezuela no comerciaba con Brasil. Ya estamos en casi 6 mil millones de dólares de intercambio comercial. Y los acuerdos que hoy se firmaron, a través de los cuales Venezuela se compromete a suministrar a Brasil un conjunto de productos de gasolina, gasolina de aviación, combustible para barcos, coque, productos petroquímicos. Bueno, eso va a sobrepasar ya prácticamente los 7 mil millones de dólares. Los nuevos convenios de inversión que hemos firmado hoy, los convenios industriales que están avanzando, los convenios agrícolas que están avanzando. Pero si eso se ha logrado, en el estatus de Venezuela como país miembro, o como miembro asociado, imaginemos lo que va a ocurrir cuando seamos miembros plenos de Mercosur. Sin duda que eso va a consolidar aún más las relaciones de Venezuela, no sólo con Brasil, sino con Argentina, con Uruguay, con Paraguay. Y va a ayudar, pero muchísimo, a la Unión del Sur. Porque más allá del Mercosur, está la Unión Suramericana. Hablaba, presidente, de la Unión del Sur, correcto. La próxima reunión que tiene con el presidente de Colombia para el día 24 de este mes. ¿Cómo están esas expectativas en cuanto a este encuentro binacional? Bueno, pareciera temprano para hablar de expectativas, ¿no? Pero el presidente de Colombia, el presidente Uribe y yo habíamos quedado en vernos en Bahía, en la cumbre que hubo hace poco en Bahía. Él no pudo ir por las inundaciones en el Magdalena. Él me llamó ayer para agradecer primero el apoyo que le dimos muy modestamente a Colombia para enfrentar las inundaciones y sus terribles efectos. Y él me recordó. Entonces me dijo, mira, como no pude ir a Bahía, te llamo además para recordarte la reunión que habíamos quedado en sostener para hablarle el tema político, el tema económico. Y de inmediato miré mi agenda y le dije, ¿qué te parece el sábado? El sábado 24 me dijo, sí, donde tú digas Cartagena, vamos a Cartagena. No, una voluntad rápida de acercamiento, una voluntad para retomar los caminos de la integración también con Colombia. Esto es muy importante para nosotros. Ahora estamos preparándonos para recibir a Cristina, la presidenta argentina, apenas dentro de tres días, cuatro días. Ya el año comenzó, fíjense cómo. Y es un papel que nos toca jugar a nosotros, una dinámica internacional cada día más acelerada. Y Venezuela cumple su modesto papel, en primer lugar, en función de la integración de Sudamérica, la integración del Caribe, Centroamérica. Es un papel que nos toca a nosotros. Bueno, somos esencia bolivariana, somos los hijos de Bolívar. ¿Qué otro papel? Y Lula, ahí va, mira, viene de Bolivia, ahora va para Brasilia. Aquí ha venido ya ocho veces Lula. Yo he ido a Brasil otras tantas veces. No nos cansamos porque estamos conscientes de que solo uniéndonos seremos libres. Yo recuerdo mis años de juventud, de cadete y de oficial. Muchas veces asistí a rendir honores a presidente. Casi todos, Estados Unidos, Europa y otros países. Ahora, yo no recuerdo jamás la visita de un presidente de Brasil, de Argentina. Nosotros éramos colonia gringa. Aún cuando estuvimos siempre en Sudamérica, nuestra alma estaba secuestrada. Nos habían impuesto, bueno, el papel de ser una colonia, una colonia política, una colonia económica, petrolera, cultural incluso. Lula hoy le preguntó a unos niños que se acercaron allá. Y los niños, Chávez, que no nos han hecho el campo de pelota. Y él le pregunta, ¿y qué juegas tú, fútbol? Entonces el niño le dice, béisbol. ¿No? Y me dice, Lula, Chávez. Chávez y el fútbol, ¿no? El fútbol aquí se juega mucho. Pero ese es un ejemplo. Aquí jugábamos solo béisbol. ¿Sí? Pasaron 90 años de la Copa América para que se hiciera aquí una Copa América. Y según dijo el presidente de la FIFA, la mejor de toda la historia. La Copa América. Aquí en Maracaibo se jugó. ¿Quiénes jugaron aquí? Aquí en Brasil. Ah. La final. Ah, fue la final aquí, ¿verdad? Yo no pude venir. La vi por televisión, electrizante. Y le ganamos a Brasil. ¿Qué te parece el otro día 2 a 0? Epa, ¿y cómo van las águilas? ¿Ah? Mal. Agarra un poquito de vuelo. Vuelen, vuelen, águilas. Recupérense, águilas. Me voy, me tengo que... ¿Qué te parece el presidente? Mañana conmigo. Yes. ¿Ah, sí? Sí. Porque ya mañana conmigo. Ya están motivados. Aquí están muy motivados. Mira como por esa carretera. No nos podíamos bajar porque si nos bajamos, me dice Lula, no te bajes, Chávez, porque si te bajas aquí, te bajas allá, no llegamos nunca. Yo creo que hay mucha motivación aquí. Le dejo un saludo al pueblo zuliano, por ahí vi a Di Martino, que es el jefe del comando de campaña, Simón Bolívar en el Zulia. Nuestra vicepresidenta, Jaqueline Faria, el general Martínez Mendoza. Ahí está el comando completo. El comando completo. No logramos la victoria en las elecciones regionales por ahora, pero vamos rumbo a la gran victoria del sí. Y mira, Lula hoy le preguntaban a unos periodistas de Brasil y él le hizo una reflexión, no sé si ustedes la transmitieron, muy hermosa, muy profunda. Y él lo dijo, y es una coincidencia, no, estoy seguro que no lo preparó él y mucho menos que yo se lo haya sugerido, no, nosotros somos muy respetuosos de las ideas de cada quien, de la ética de cada quien, del enfoque de cada quien. Lula dijo hoy viendo la planicie, viendo el ganado, viendo todo, respirando, viendo los ojos de la gente, él dijo, dentro de unos 10 años, Chávez, el que venga a Venezuela verá un cambio gigantesco. Bueno, es lo que yo he dicho. Me quedan cuatro años de gobierno. No creo que sea conveniente cambiar de capitán a la mitad del mar. Por lo menos, creo que yo debo seguir al frente del timón 10 años más. Estos cuatro que me quedan y los otros seis que vienen. Pero no solo yo, ya ustedes ven, el pueblo decidirá. Al buen gobierno, a los verdaderos líderes. La enmienda busca es darle más poder al pueblo. Es un dicho muy cristiano. Dios pone y quita gobierno. Aquí en Venezuela, ahora podremos decir, además de Dios, ¿no? Solo el pueblo pone y quita gobierno. Es una democracia nueva. Estamos dejando atrás la democracia burguesa, representativa. El pacto de punto fijo. Un ratico los adecos, un ratico los copellanos. Era para robar un ratico uno, un ratico el otro. Los gringos llevándose el país. La burguesía criolla enriqueciéndose. Los políticos haciendo fortuna. Y casi todos se fueron ricos. Casi todos vinieron de las clases bajas. O media, los políticos, ¿no? De Adey Copey. Y casi todos se fueron ricos. De los gobiernos locales, regionales, presidentes, ministros. Ahora no. Eso se acaba en Venezuela y nace la democracia socialista. Bueno, yo me tengo que ir. Muchas gracias. Extraordinario. Sí, fue un buen día. Extraordinario. Una buena manera de comenzar el año, estas reuniones, ¿no? Son tipos de satélites. ¿Eh? Deparado. ¿Qué? Deparado. Buen día, diga. Sí. ¿A dónde va Venezuela? Psh. Satélite. Sí. Gracias. Presidente. Gracias, muchachos. Buenas noches. Gracias, muchachos. 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 Gracias, muchachos.